Muy buenas tardes, queridos amigos, les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation Toy for Kids Miami, dándole la bienvenida aquí en Radio Luz Miami 1450M a tu programa Conéctate con TFKM. Hoy vamos a tener de invitados Alfredo Pineda, experto en real estate y también a la senadora Anette Tadeo a hablar de muchos temas que a ti te interesan y nosotros podemos informarte. Como siempre, le doy la bienvenida a Marilyn Méndez y Giovanni Pereira. Muy buenas tardes, Giovanni, ¿cómo estás? De lo más bien, Wendy. Me alegro muchísimo. Antes de irnos con nuestra primera invitada, vamos a irnos con las cifras, ya que Florida registró 6,640 nuevos casos de COVID-19 y 138 muertes. El Departamento de Salud de la Florida reportó en su informe de hoy jueves los casos de COVID-19, ya que aumentaron a 1,892,301 en los residentes del estado de la Florida, con 6,640 nuevos contagios. El total de muertes por COVID-19 al estado ya sobrepasó los 30,000, estamos en 31,400 y 138 fallecimientos en las últimas 24 horas, lo que nos ha colocado en una tasa de positividad respecto a los casos del día anterior por un 5,23%. Nos hemos mantenido ya por 27 días consecutivos, por debajo del 10%, lo cual es un muy buen signo de mejoría, más no de que el COVID se acabó. Hay que mantener el tema del distanciamiento social, la higiene, lavarse las manos y también usar la mascarilla, que recuerden que esa es la vacuna. Actualmente, aunque ya estemos avanzados en el tema de la vacunación, estamos también muy avanzados en el tema de que todos podemos acabar con este virus si usamos la mascarilla. Recuerden que también muchas personas han estado diciendo, de hecho, doctores que hemos tenido en nuestro programa, que han dicho que el flu, la época del flu, ya prácticamente en el 2020, eso no se escuchó, ya que uno de los, de alguna manera podríamos decir los beneficiarios fuimos nosotros, pero ya que estábamos usando la mascarilla, eso es igual que un virus que se transmite en el aire, en el contacto y el índice del flu fue totalmente aterrador para el año 2020. No, ni siquiera fueron las cifras que se han mantenido año tras año y eso es muy importante saber que encontramos, a pesar de que tuvimos que aprender de una pandemia, de que la mascarilla nos cura y nos cuida de muchísimas cosas. ¿Qué te parece, Giovanni? Bueno, yo siento, Giovanni, que es un aprendizaje enorme el que hemos tenido como humanos y que hemos aprendido a ser un poquito más sensible, que cosa que se nos había ido de tanto trabajo que estábamos haciendo, se nos había olvidado lo que es la parte familiar y hoy por hoy estamos regresando o regresamos a ver la familia, casualmente quiero un comercial, pero no pagado ni nada de esto, en una mueblería, bueno, no voy a decir el nombre de la mueblería, ahí al restaurante llegan a comer y dicen que ahora la gente ha comprado más muebles que nunca en la vida, porque parece que han estado en la casa y se han dado cuenta que lo que tenían era una basura de muebles y hoy por hoy están comprando los muebles porque, primero que están recibiendo plata, están recibiendo esa ayuda que corrige y beneficia el bolsillo de cada uno de nosotros residentes de los Estados Unidos. Pero lo más interesante es que dice que el movimiento de compra de muebles ha sido enorme y no solo uno, sino que son dos lugares que están cerca donde nosotros estamos y ellos, la gente que llega, ese es el comentario que se hace, tú sabes que cuando tú trabajas en un restaurante o tienes una peluquería también, te das cuenta de todos los comentarios que hacen las personas, ¿no? Con referente a lo que está evolucionando en el mercado. Y siento que ha sido una cosa muy, muy humana lo que ha pasado, que hemos perdido muchas vidas, pero a la vez vamos saliendo. Dicen que al final del túnel, como dijo ayer el comisionado José Pepe Díaz, al final del túnel se ve la luz, ¿no? Y entonces eso es lo importantísimo en estos momentos que estamos. Y yo creo que con esto de las vacunas, escuché también que una Johnson creo que está sacando una vacuna nueva que por emergencia está pidiendo que la aprueben y al aprobarla, pues entonces va a ser más accesible a la comunidad y creo que es un 60 y algo por ciento de efectiva. Pero la gran ventaja que escuché en los comentarios es que no son dos dosis. Sino una. Sino una y adicional de que solo es una dosis, no hay que tener eso tan frío como lo tienen que tener las otras vacunas. Así es. De hecho, el comité evaluador de la Agencia de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, el FDA, FDA dio el miércoles, el día de ayer, una efectividad del 72 por ciento de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson. Dice que se trataría de la tercera vacuna que está en camino para su uso de emergencia después de Pfizer y Moderna. El tema de la FDA definitivamente tiene que aprobarse, ya que de acuerdo al reporte sería, como dicen, una sola dosis y ofrece una fuerte protección. Y escucha esto, Giovanni, contra severas enfermedades y puede reducir la transmisión del COVID-19. Me parece que es una gran alternativa como tercer paso y la vacuna dice que está pronto y ha salido. Yo creo que, Wendy, que si llegamos a vacunar a una cantidad grande de nuestra población, vamos a poder entonces entrar en una etapa de la normalidad. Yo creo que ya nosotros estamos entrando en una etapa de que traemos el tapabocas. Se nos ha habituado, ¿no? Traer el tapabocas y se nos ha habituado también la parte de la distancia social. Aparte de la distancia social, que debemos tener las cosas que nos dan higiene, que son la limpieza de las manos y todas esas cosas vienen a beneficiar de que nosotros no nos enfermemos. Y qué mejor que para nuestra salud es tan importante todo esto que está pasando, pero ojalá que no sigan muriendo personas de nuestra tercera edad o personas que estén inmunocomprometidas con algún tipo de enfermedad que se está dando. Yo creo que es más importante, Wendy, y yo siempre lo voy a dejar claro y a lo mejor tenemos que no estar de acuerdo con muchos de los políticos que existen porque aquí la mayor parte de la culpa fue que los que estaban en él o los que estaban en el poder no querían aceptar que era una pandemia. Si se ha podido manejar desde el principio, yo creo que hubiese sido una cosa diferente. De la misma forma que en muchas ocasiones tuvimos a la senadora Anette Tadeo al principio de cuando empezó la pandemia y decía, tú sabes cómo cabildió la palabra ella por nuestra comunidad para que nos ayudaran con el unemployment, para que ayudaran con esos beneficios. Se le paró al gobernador, igual que lo han hecho muchos de los políticos. Pero desgraciadamente se volvió partidista y qué bueno que hayan líderes que en la comunidad se reconozcan como líderes porque el año pasado incluso yo pensé al principio que la señora Tadeo andaba en campaña política y después en una aclaración que estuvo con nosotros en el mes de junio o en el mes de julio del año pasado, dijo que no, que era lamentable que ella no se postulaba en esa ocasión sino que hasta dentro de dos años posteriores. Quiere decir que esta señora tiene bien, bien, bien amarrada a nuestra comunidad y tenemos un compromiso tanto moral como ciudadano con nuestra senadora Anette Tadeo. Así es, eso es muy importante Giovanni y vamos justamente a hablar con ella para ver...